¡Suscríbete al canal! ¡Nada, nada, por ahí! ¡Nada, deja! Eh... acá hay bala de granca libre ¡Enemy UAV active! ¡Girando granada! Hostiles dropping into the area, watch the skies ¡Cash here! ¡We're losing ground! ¡Enemy here! ¡Thanks for that! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Guarda por ahí! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ata casa de una... ¡Suscríbete al canal! Sí, hay balas de bajo calibre acá. Desplegando radar portátil. No te preocupes, yo te cubro. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, yo te cubro. ¡Te dispararon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!